¡Dale! ¡Correte! ¡Correte, viejo! ¡Dale! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Bien, bien! ¿Cómo se? ¿Vos estás bien? Sí, bien, 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 bien. ¿Estás haciendo cosas? ¡Pará! ¡Vamos a tomar algo! ¡No puedo! ¡Me estoy yendo a trabajar! ¡Vamos a tomar un café, un bermuda! ¡Dale! ¡Vamos a tomar una presión juntos! ¡Dale! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡En otro momento! ¡Suba la bicicleta al auto y vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Haceme ese favor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Te extrañé mucho! Ok, tengo un problema. Creo que pegué demasiada onda con Carlitos Belloso. Sé que tengo muchas ganas de abrazarte. O sea, ¿es raro? Porque yo no me la morfo, pero si te parece raro no te abrazo. No, no, no. ¡Sos un campeón! Eh, bueno, escúchame, yo tengo que ir yendo, ¿sabés? Bueno, vamos. Ah, pero así querés ir? Sí, vamos, vamos. Y al principio todo bien, pero ahora... Ahora se puso un poco pesado. Me llama diez veces por día. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Bueno, estoy por entrar a la ducha y no quería dejar de llamarte. Un abrazo, campeón. Hola, Seba. Bueno, ya me terminé de bañar. Te quito y... Bueno, te llamo para... Para contarte. Hola, ¿estás Sebastián Cristiano? Soy yo, Tano Bellón. Te quería hacer una voz diferente. Eh, bueno. Me estamos viendo. Chao. Cabrito, estoy saliendo. ¿Dónde andás? Hola, seba. ¿Dónde estás, boludo? Que acá en la fiesta está lleno de mina. Perfecto. Ya tengo todo. En 15 estoy allá, loco. Pará, pará, pará. Seba a escucharme. ¿Qué te ocurre? Trae a Cabrito Belloso acá, eh. No está invitado acá. No lo quiere nadie. Quedate tranquilo que no le dije nada. Se hacía el jurámelo por Dios. Por la nena. Por la millanina, dale. No lo traigas, eh. ¡Qué hincha huevo! Te lo juro. No le dije nada. Voy para allá. ¡Surprise! ¡Hola! ¿Ibas a algún lado? No. Ah, a ver. Entonces, no pinta nada hoy. No, no. No, hoy me tengo que guardar porque me levanto muy temprano, así que... Hola, ¿qué tal? ¿Taxi para Sebastián Presta? No, yo no pedí ningún taxi, eh. Ah, no sé. Mirá, acá dice boliche de chachalaca, alto fictor. Pará, pará. ¿No escuchaste lo que te acabo de decir? ¿Te dice que no? Que no. Que no, que no pidió ningún taxi y listo, sos sordo vos. ¡Meta! ¿Dónde el carajo estás? Los sándwiches, boludo. Están muy buenos los sándwiches. Sí, sí. O sea, ¿me no compraste un poco, mucho? Sí, pasa que soy... un boludo. Eso soy. Che, me pasó algo muy raro hoy. ¿Qué pasó? Yo sabía que te llamaba, te llamaba y no entendía a nadie. Ah, porque tengo roto el teléfono. ¿Qué es eso? Es la tele. ¿Qué pensás que era el teléfono? ¿Sabés qué es el teléfono? Sí, arreglo. Aguantame un segundito, ¿eh? Hola. Che, boludo, presta. ¿Dónde estás? Esto es un quilombo. ¿Dónde te metiste? ¿Qué hacés, mamá? Escuchame, estoy acá en casa todavía. Sí, porque... Vino un amigo último momento, Carlitos Belloso. ¡Mantále un saldote a tu vieja! ¡Ey, boludo, te querés matar! Para hacer una cosa, inventate algo, veníte. Ok, ok, beso, beso. Escuchame, Carlitos, me voy a tener que ir porque a mi vieja la tocó un Rottweiler. No, ¿en serio? No, justo. Así que voy yo mismo... Yo estoy haciendo un probation en un geriátrico y estoy curando viejo que la madre de Rottweiler lo pavote. Sí, dale, te ayudo, va. No, ¿sabés qué? No vamos a quedar acá. Che, escuchame una cosa. Sí. Tengo 15 álbumes de fotos de mi última vacación en Santa Teresita. ¿La quedamos? Dale, dale, dale. No es así, dale. ¡Eh, eh, Cheva! ¿Qué haces, cabrito? ¿Qué haces, boludo, de panchata, de choco? ¡No, lo dejé en casa! ¿Qué dijiste? Me dije que iba al baño y me escapé para acá. ¡Que banco largo! No estará descompuesto, ¿eh? ¿Qué, perro? ¿Perro? ¿Perro? ¡Perro! Carlos, ¿qué haces acá todavía? Eh, disculpa la demora, pero solo queda de frutilla. ¡Surprise! ¿Qué haces, cabrito? ¿Qué haces acá todavía? Lo dejé en la casa de usted. Ah, le llamamos a alguien, hacemos un call y... ¿Qué es esta? Comida. Vámonos de nuevo. El foco de saldo de usted, te lo voy a mostrar. Son barbas, una mejor que la otra. Ok, vamos. ¡No, no, no! Porque íbamos a ser de... ¡Eh, te extrañé mucho! Perfecto. Así, bien tapadita. Siempre quise tener un amigo parecido a Fierita.